Na, 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 na Fantasma eras tú cuando andas por ahí Ni me reconoces de frente a ti Y anoche estuve yo mirando tus fotos Quisiera que me digas si piensas en nosotros Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura Quiero que me regales un viaje por tu cintura Quiero tu cuerpo, dame tus labios Pero nunca me olvides si el destino te cambió